Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos otra vez más a otro video. En esta ocasión te tengo lo que es el horóscopo para el signo de Libra. Creo que sería el tema del amor, las parejas y el romance en esta primera quincena del mes de octubre. Hoy igual cuando estés viendo el video puedes llegar a conectar con el mensaje. Vamos a ver Libra, que viene para ti. Mira, estás conectando muy bien con tu energía. Lo que te veo aquí tiene que ver con el equilibrio, tiene que ver con relaciones más sanas, tiene que ver también con situaciones. Es que la justicia tiene que ver también con trabajar tu oscuridad. ¿Por qué? Porque el hecho de que trabajes tú, tu oscuridad, tu inconsciente, tu estrado más tu pasado, te va a llevar a que encuentres un mejor equilibrio. Por lo tanto, encontrar también o darte cuenta, vaya, qué relaciones son buenas o son positivas para ti, qué relaciones ya no lo son tanto. Vamos a ver qué más viene para ti. Me habla mucho también de cuestiones. Mira, lo que siento es que estás conectando muy bien con tu lado más espiritual, la Carta del Mago. Siento que de alguna forma estás manifestando muy bien, estás evolucionando muy bien. Una evolución muy, pero muy fuerte a niveles espirituales. Así que el dos de bastos, lo que siento con el dos de bastos es que te sientes un poquito solo o sola porque no puedes compartir. Es que me habla mucho como que estás aprendiendo muchas cosas, sobre todo a nivel espiritual. Te veo como practicando meditación, aprendiendo algo relacionado con lo esotérico, con lo espiritual. Vaya, trabajando mucho en ti con energía, también tienes la rueda. O sea, estás de alguna forma trabajando esa energía, como te lo dije acá. Estás trabajando la justicia, estás trabajando ahora tu energía, tu magia, tu equilibrio, tu poder incluso. Con la Carta de la Rueda te habla mucho de que vas como por etapas. Estás trabajando muy bien con la luz. El 10 de copas me habla mucho de la felicidad también. Aquí lo que veo con el dos de bastos es que te falta salir un poquito del mundo. El mundo real, tal cual. Vas muy bien con la parte espiritual, vas muy bien en todo lo que tiene que ver contigo, con tu interior. Porque creo que lo que estás trabajando tiene que ver con tu oscuridad, tiene que ver con tu inconsciente, tiene que ver con la sanación también. Y obviamente con la evolución de tu ser. Sí, pero estos dos de bastos lo que siento es que te hace falta salir un poquito más a convivir con las personas, a tener experiencias. Es decir, como poner en práctica todo esto que estás haciendo y que lo pongas en práctica con otras personas. Aquí con el dos de bastos siento que de alguna forma es que te quieres comer el mundo. Siento que traes esta energía de viaje, esta energía de salir, de convivir, de conocer. Incluso siento que estás trabajando como con decretos para atraer personas, para atraer dinero, para atraer muchas cosas a tu vida. Y lo que siento con el dos de bastos tiene que ver con tus guías están ahí contigo. O sea, tus guías tienes un enorme, un guía muy fuerte, muy potente. Siento que con la Corte del Mago traes como energías también de cambio porque ese principio masculino, esa también energía de luz, como tal, o sea, tus guías me están diciendo son. Tienes como estos dos, como tienes como, me están diciendo. Puede ser que sean dos guías porque incluso aquí tienes con la rueda y tienes el Mago. Y siento que de alguna forma y si te fijas aquí tienes 11, luego tienes el Mago que es 1, luego tienes la rueda que es 10. Pero si te fijas aquí, el 1 y el 10 siguen siendo 1 y 1. Y acá lo tienes, la justicia. Siento que tienes un guía de luz y un guía de oscuridad, pudieras tener más, ¿no? Pero creo que estás trabajando con los guías en este momento o estás trabajando los dos lados también. Trabajando tu luz y trabajando tu oscuridad. ¿Por qué? Porque el momento en que tú profundizas en ti o profundizas también a conectar con la Tierra, con lo, ahora sí que con lo, con la fase, con la fase más material, vaya, también tu luz se va fortaleciendo para poder protegerte, para poder ayudarte a canalizar mejor tus energías, tu pasión, tu amor, etc. Lo que siento aquí es que si te sientes un poquito solo porque estás en un proceso solitario, es cierto. O sea, todas las personas tenemos estas clases de procesos donde sí podemos tener muchos maestros, pero al final de cuentas nuestro camino es de nosotros. Sí es privado, por así decirlo. Es un proceso individual que cada uno de nosotros va a ir descubriendo poco a poco si es que nos toca convivir con esa parte más espiritual. Y si no, de todos modos lo vamos a tener porque tenemos un alma. Entonces, lo que te están diciendo aquí con el 2 de bastos tiene que ver con esa fase de, estás como queriendo, es que siento como que estás en una fase de aprendizaje. Y te desesperas un poquito porque sí, también quieres salir más, quieres convivir, quieres, es que siento que hay como que tiempo para todo, me están diciendo. Porque la carta de la rueda están diciendo como que avanzar, 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 avanzar en quien eres, avanzar en sanar, avanzar en lo que vives, avanzar en muchas cosas en tu vida. Y me hablo mucho también de, creo que te preocupa un poquito más la parte del dinero. El 2 de bastos tiene que ver con, es que me están diciendo algo relacionado con un viaje, algo relacionado con un coche. Puede ser que tengas a lo mejor el coche descompuesto y no salgas mucho, o que quieras comprarte un coche nuevo, quieres comprarte un coche como tal y estás ahorrando. O quieres algo relacionado con un viaje, puede ser, que tienes como planeado algo, hacer, me habla mucho como hacer un viaje. Me habla mucho como hacer un viaje a la playa. Sí, más que nada como la playa, es lo que veo. Pero siento con el 2 de bastos, traes ya como esa, lo que pasa es que en las de bastos te marcan nuevos inicios. El 2 de bastos es como ya decir, voy a ir, ya tengo esa energía que me está motivando a hacer algo. Ahora, con el 2 de bastos lo que viene es saber hacia dónde quieres ir. Por eso tienes el mundito, aquí no se alcanza a percibir, pero tienes un mundito aquí y tienes un coche. Entonces, aquí lo que veo es que estás trabajando muy bien también con, es que no recuerdo cómo se llama el nombre, es una herramienta que se utiliza mucho como, es como un pizarrón de metas o, no recuerdo exactamente, creo que, digo, algunas personas lo han de conocer, si se recuerdan el nombre, lo pueden poner en los comentarios. Pero es un pizarrón donde tú vas poniendo, o un mural, vaya, donde tú vas poniendo todo lo que tú quieres decretar, todo lo que tú quieres vivir, como para ir reforzando esa idea de que quiero ir a un viaje, quiero volar en avión, quiero ir a la playa, quiero dinero, quiero una persona así, quiero una pareja así, quiero tener hijos, quiero hacer un proyecto, etc. Lo vas poniendo como en recortes, o en palabras, o en figuritas relacionadas con ese tema, para ir como reforzando desde la parte también más inconsciente, y que se vaya programando de alguna forma eso que tú quieras realizar hasta que lo consigues. Aquí lo que siento también Libra, tiene que ver con, estás en una etapa donde estás como aprendiendo algo, sí que quisieras, como que ves muchas cosas, como que te da un poquito de nostalgia querer hacer más cosas, pero siento también que estás en una etapa donde estás aprendiendo, donde estás saliendo a lo mejor, o estás trabajando mucho en tu oscuridad, y aquí en la carta de la justicia me habla mucho también de relaciones más saludables, de relaciones más equilibradas, por eso es que es importante que tú trabajes en ti, y es importante que tú trabajes en esas relaciones, sobre todo en ese interior, en ese equilibrio interior, para que cuando salgas encuentres personas más saludables, encuentres personas más estables como tal, y puedas tener relaciones más saludables. La carta de la rueda sí me habla mucho de que, de vez en cuando te des permiso también de salir, siento que tienes un guía que te acompaña a todos lados, o están esos dos guías como te lo mencioné, son esos dos guías que te ayudan a evolucionar, a crecer, a aprender, que te protegen también, y lo que veo aquí, con el 2 de bastos, tiene que ver con el proponerte a lo mejor una meta, es decir, hoy voy a ir al parque, o voy a ir a la plaza, o voy a ir al cine, o mañana voy a ir a hacer tal cosa, y de alguna forma busques tener como buena compañía, ¿por qué? Porque siento que vienes batallando mucho con las compañías, en el sentido de, a veces no te sientes muy bien en ciertos lugares, o no te sientes muy bien con ciertas personas, ir aprendiendo a manejar todo eso, manejar tus emociones, a manejar, a fluir vaya, porque me están diciendo aprender a fluir como tal, y sobre todo ver con quién te sientes bien, con quién no tanto, y si puedes como esforzarte un poquito más, con esas personas, o de plano, seguir tu vida y ya no salir con esas personas, eso dependerá mucho de ti, de cómo te sientes, lo que sí te dicen es que, esa es una fase de mucho aprendizaje, y que a veces, te puede hacer sentir un poquito, no mal, pero sí con nostalgia, porque te gustaría hacer más cosas, es que se me dicen, como que te ofertas de ir más, pero también tienes, es que el 2 de basto es lo que sientes como que estás sentado, sentada, vaya, en un lugar, no te sientes como encerrado, o encerrada, pero, lo que siento es como necesitas estar ahí, o sea, necesitas estar en esta fase de aprendizaje, para que aprendas, para que desbloquees, para que, digo, no necesariamente tienes que estar todo el día encerrado en tu casa, o todo el día encerrado en el trabajo, puedes convivir, pero, creo que estás como trabajando mucho, me habla mucho de la energía de color rojo, mucho tu chakra raíz, y lo que habla el chakra raíz es la conexión con la tierra, la conexión con el cuerpo también, físico, y sobre todo tiene que ver con tus raíces como tal, con tus antepasados, con lo más básico, con tu linaje, también con lo más básico que tiene que ver con el descanso, tiene que ver con la alimentación, tiene que ver con tus necesidades básicas, con la cuestión sexual incluso, y lo que te dicen aquí es, simplemente, estás entendiéndote mejor, para que cuando salgas al mundo, ese encuentro con otras personas sea más mágico, por así decirlo, porque sí siento como que estás en una etapa donde, donde estás aprendiendo mucho, pero sí te sientes un poquito limitado todavía, puede ser por cuestiones de que, ya lo mencioné, que a lo mejor te falta un poquito de dinero, o te falta, o tienes el coche de tu puesto, o alguna persona ahí, o tuviste un cierto gasto inesperado, pero que de alguna forma, todo eso se va, vas a volver a encontrar ese equilibrio, es lo que te está diciendo que la justicia, y a lo mejor, lo que siento es que viene un nuevo trabajo para ti, la justicia del mago, y la rueda, te habla mucho de evolución, evolución en la parte legal, o en la parte laboral, el mago te habla mucho de nuevos, sobre como un nuevo impulso, para hacer cosas nuevas, y tienes, es que me habla mucho, la cuestión de la justicia, me habla del equilibrio, y si seguimos así, es equilibrio, te da impulso para seguir evolucionando, y lo importante es trabajar tu equilibrio, en todos los sentidos, hasta aquí el video, espero que te haya gustado, si te ha gustado darle a like, suscríbete, y nos vemos en el siguiente video, muchísimas bendiciones, y hasta luego, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, y nos vemos en el próximo video, Gracias.